¿De dónde surge el libro de Mormón si es que la Biblia ya está terminada? Bueno, el mismo libro de Mormón nos ofrece respuestas acerca de su propio origen. En 2 Nefi 3, versículo 5, leí, un profeta del libro de Mormón está hablando hacia sus hijos y dentro de lo que les enseña les habla acerca de las profecías del futuro de la casa de Israel, así como parte de su historia. Y dentro de ese sermón él les habla acerca de José, el vendido en Egipto por sus hermanos, hijos de Israel. Bueno, hablando sobre él, él menciona que José, en el versículo 5, recibió del Señor una promesa de que del fruto de sus lomos, es decir, de sus descendientes, el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada. Lo que aquí leí les está explicando a sus hijos es que José, vendido en Egipto, se le hizo una promesa de que alguna parte de su descendencia iba a ser quitada y llevada a otro lugar. Y esa es la historia del libro de Mormón, una familia descendiente de la tribu de José por vías de Efraín que fue desgajada, fue llevada de Jerusalén al continente americano y ahí se desarrolló, creció y la historia de ese pueblo es el libro de Mormón. Ahora, ya que sabemos que la Biblia es el registro principal de la casa de Israel y el libro de Mormón es de esta ramita que fue desgajada, ¿qué dinámica debe haber entre ellos dos o cuál es la dinámica que plantea el libro de Mormón que debería haber entre ambos? ¿Es uno mayor o mejor que el otro? El libro de Mormón también nos da la respuesta acerca de esto. En este mismo capítulo, pero en el versículo 12 leemos lo siguiente. Por tanto, siguiendo hablando de la profecía hacia José, por tanto, el fruto de los lomos de José, o sea, la gente del libro de Mormón, escribirá y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Recordemos de qué tribu era Jesucristo, de la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces ahí está el registro de Judá, ahí está el registro de José. Y lo que escribe el fruto de los lomos de José y también lo que escribe el fruto de los lomos de Judá crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los posteriores días y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Entonces el libro de Mormón explica que estos dos registros, un registro que iba a ser de la casa de Judá y que se centraría en el pueblo judío porque Jesucristo es del pueblo judío y este otro registro de la casa de José que tiene que ver con esta rama que fue desgajada y llevada a otro continente, ambos crecerían y juntos trabajarían para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones. Trabajarían como compañeros, como dice Pablo, ¿no? Toda verdad debe ser establecida por dos testigos. Entonces así funcionan los dos libros, uno atestiguando del otro y trabajando como compañeros iguales, no uno encima del otro. De hecho, y esto es interesante, esta manera de ver la Biblia y el libro de Mormón no es algo que solo aparece en el libro de Mormón. La Biblia en Ezequiel 37, 16 al 17, en el Antiguo Testamento, tiene una profecía similar que dice Tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros y toma otro después y escribe para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Como venía diciendo, la Biblia es el registro principal de los judíos y el libro de Mormón tiene que ver con esta descendencia de José por parte de Efraín y aquí es justo lo que está diciendo. Entonces hay un palo de Judá y hay un palo de Efraín bueno, más bien de José por medio de Efraín y dice el versículo 17 Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. De manera que tanto la Biblia habla de la unidad que debe haber entre la Biblia y el libro de Mormón pero también la Biblia habla de la unidad que debe haber entre la Biblia y el libro de Mormón. De manera que tenemos ambos registros de dos pueblos que surgieron desde un mismo pueblo un registro principal que es la Biblia y un registro, pues no quiero decir secundario en valor pero secundario en cuestión de la línea histórica porque es algo que se desprende de un cuerpo principal tenemos una ramita que va por otro lado y escribe también su historia y entonces ambos libros debemos tomarlos juntamente, tomarlos a la medida y usarlos para confundir falsas doctrinas, para terminar las contenciones y para que sean uno en nuestra mano, dice el Señor. Ahora, hablando de descendencias, pasamos a una lección acerca de la paternidad y la maternidad. En el primer versículo del libro de Mormón, Nefi nos dice que nació de buenos padres sin embargo, no es hasta el segundo capítulo de Nefi cuando Nefi nos cuenta lo que tal vez hacía que leí fuera tan buen padre y nosotros leemos estos capítulos cuando Leí se está despidiendo de su familia y vemos esta gran instrucción y voy a resumir para no abarcar todas las instrucciones que les da voy a resumir eso en solo un versículo, que es el versículo 12 y aconteció, dice Nefi, que después que mi padre leí hubo hablado a todos los de su casa según los sentimientos de su corazón y el espíritu del Señor que había en él mi padre envejeció y aconteció que murió y fue sepultado. Ahora, este versículo engloba todo lo que Leí hizo o bueno, todo lo principal que hizo en esta como este tour de instrucción que le hizo a todos sus familiares sin embargo, nota lo importante de este versículo después que hubo hablado a todos los de su casa Leí no solo instruía a unos y bueno, este le echa más ganas hay que enseñarle más, no, 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 leí e instruía parejamente y dice dos, que les habló según dos cosas uno, el espíritu, pero dos, también los sentimientos de su corazón entonces, esto no es solo una obra vamos, viene un balance aquí que es interesante claro, la inspiración que viene a los padres por medio del espíritu para guiar a sus hijos pero también los sentimientos, el interés y el amor que hay de un padre hacia sus hijos ahora, pensando en todo esto y en cómo Leí lo estaba haciendo Leí estaba tomando tiempo para instruir a su familia y a sus hijos y a sus nietos vino a mi mente algunas cosas que quiero repasar contigo la primera tiene que ver con algo que enseñó Bradley D. Foster en la conferencia general de octubre del 2015 y él contó la siguiente historia mientras yo prestaba servicio como presidente de una estaca para adultos solteros en BYU, Idaho un martes por la tarde entrevisté a un joven llamado Pablo de la Ciudad de México quien deseaba servir una misión de tiempo completo le pregunté acerca de su testimonio y su deseo de servir sus respuestas fueron, sus respuestas en mis preguntas fueron perfectas después le pregunté acerca de su dignidad sus respuestas fueron exactas lo cierto es que eran tan buenas que me pregunté quizás no comprenda lo que estoy preguntando así que reformulé las preguntas y determiné que sabía exactamente lo que yo quería decir y que era exactamente, perdón que era completamente sincero en sus respuestas me impresionó tanto este joven que le pregunté Pablo ¿quién te ha ayudado a llegar a este punto de tu vida en el que estás tan recto o eres tan recto ante el Señor? él respondió mi padre entonces yo le dije Pablo cuéntame tu historia por favor Pablo prosiguió diciendo cuando tenía nueve años mi padre me dijo Pablo un día yo tuve nueve años estas son algunas de las cosas que te pueden suceder verás personas hacer trampa en la escuela puede que encuentres personas que digan palabrotas probablemente tengas días cuando no quieras ir a la iglesia Pablo cuando suceda esto o cualquier otra cosa que te perturbe quiero que vengas y hables conmigo y te ayudaré a superarlas y después te diré otras cosas que también podrían suceder entonces Pablo pregunta este presidente destaca entonces Pablo que te dijo tu padre cuando tenías diez años y eso es lo que te dijo cuando tenías nueve Pablo respondió bueno cuando tenía diez mi padre me advirtió en cuanto a la pornografía y a los chistes vulgares y cuando tenías once le pregunté me advirtió sobre las cosas que podrían ser adictivas y me recordó que debía utilizar mi albedrío continúa el élder que nos está contando esta historia este era un padre que año tras año línea sobre línea un poquito aquí otro poquito allá ayudaba a su hijo no solamente a oír sino también a entender y a comprender el padre de Pablo sabía que los niños aprenden cuando están listos para aprender no cuando nosotros estamos listos para enseñarles me sentí orgulloso de Pablo cuando enviamos su recomendación misional aquella tarde pero me sentí incluso más orgulloso de su padre ahora esto es un patrón que leía estaba haciendo le instruía a sus hijos los tomaba y les decía hey mira están las cosas así esto es como está el mundo este es como el tal panorama si es como va a estar la cosa y les enseñaba cómo seguir adelante ahora para todos los que tienen hijos y todos los que nos toca instruir a otra persona esta siguiente parte de la narración que estamos leyendo es muy importante mientras me alejaba es que se me olvidó el nombre del 70 Foster el élder Foster mientras manejaba casa aquella noche dice el élder Foster al pensar en mi experiencia con Pablo me sentí triste porque mis cuatro hijas ya eran mayores y los nueve nietos que tenía entonces no vivían cerca luego pensé cómo podría ayudarles de la manera en la que el padre de Pablo le ayudó a él había pasado demasiado tiempo al ofrecer una oración en el corazón el espíritu susurró esta profunda verdad nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar este importante proceso supe inmediatamente dice el élder Foster lo que eso significaba y no veía la hora de llegar a la casa le pedí a mi esposa Cheryl que llamara a todos nuestros hijos y les dijera que necesitábamos conversar con ellos tenía algo muy importante que decirles y de hecho mi urgencia los sorprendió un poco comenzamos con nuestra hija mayor y su esposo les dije tu madre y yo queremos que sepan que un día nosotros tuvimos la edad de ustedes tuvimos 31 años con una pequeña familia tenemos una idea de lo que podrían afrontar etcétera 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 continúa la narración del élder Foster lo que me gusta de este relato es uno que vemos un increíble ejemplo de paternidad del padre de Pablo que cada etapa de su vida se reunía con él le decía mira en esta edad pasan estas cosas esto es lo que vas a ver probablemente te vas a encontrar con esto y bueno cuando te sientas frustrado atribulado o perturbado simplemente digas que rayos está pasando aquí quiero que vengas conmigo lo vamos a resolver y te voy a ayudar a conocer otras cosas que van a venir después entonces el padre de Pablo estaba centrado en la preparación de sus hijos para enfrentar retos reales que iban a tener enfrente muchas veces no sé a veces como padres o como personas que tenemos que instruir pensamos bueno ya lo enfrentarán vamos a ver qué tal lo soluciona y el padre de Pablo era no vamos a prepararlo y darle herramientas para que pueda solucionarlo de mejor manera cuando el problema se le presente ahora no todos tenemos este estilo de hacer las cosas y tal vez muchos estemos diciendo bueno tal vez debí de haber hecho y eso y eso hubiera sido muy bueno pero aquí lo padre o lo bueno es darnos cuenta de lo que Lender Foster se dio cuenta nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto y es justo lo que vemos aquí en el ejemplo de Lee porque Lee justamente entendía eso Lee hubo un tiempo que pues sacó a los hijos de Jerusalén estuvo viendo sus sus murmuraciones y todo eso tal vez dijo bueno tal vez ya voy tarde tal vez ya voy tarde y tal vez mientras más Laman y Lemuel se volvían y casi matan a Nefi en el barco y casi esto tal vez Lee empezó a pensar bueno ya es tarde ya 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 se fueron muy lejos ya ya no hay nada que pueda hacer sin embargo al final de sus días vuelve a tomar a todos sus hijos vuelve a tomar a toda su casa y los vuelve a instruir porque Lee sabía que en lo que a él respectaba como padre en ningún momento sería demasiado temprano ni demasiado tarde para velar por sus hijos y sus nietos ahora pasamos algo bastante interesante hay una escritura bastante polémica en el libro de Mormón que ha llevado a muchos a creer que el libro tiene un gran problema de racismo hoy me gustaría analizar estos versículos en cuestión contigo y revisar juntos si es que existe realmente un problema o no los versículos en cuestión vienen en el segundo libro de Nefi en el capítulo 5 a partir del versículo 21 y dice lo siguiente el señor había hecho caer la maldición sobre ellos sobre la descendencia de la maní y múl sí una penosa maldición a causa de su iniquidad porque aquí habían endurecido sus corazones contra él de modo que se habían vuelto como un pedernal por tanto ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables el señor dios hizo que los cubriera una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo y así dice el señor dios haré que sean aborrecibles a tu pueblo a no ser que se arrepientan de sus iniquidades versículo 23 y malditos serán dice el señor los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de la maní y le muel porque serán maldecidos con la misma maldición y el señor lo habló y así fue lo primero que notamos en estas escrituras o en estos pasajes estos versículos es un lenguaje fuerte por un lado estamos hablando de personas blancas sumamente bellas deleitables y por otro lado parece que estamos hablando de personas de color que no son atractivas y de hecho que son hechas o son aborrecibles de entrada esto ya es bastante fuerte lo primero que puedo decir que es importante tener en cuenta es la función que el libro de mormón cumple como libro vamos que el libro de mormón no es un sermón escrito de hecho si vamos a la introducción del libro de mormón el mismo libro de mormón dice el libro de mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la biblia es una historia de la comunicación de dios con los antiguos habitantes de las américas entonces tiene una historia el libro de mormón cuenta la historia de un pueblo que se comunicaba con dios eso no quiere decir que el pueblo tenga que ser perfecto está narrando una historia el libro de mormón está narrando piensa en un libro de historia si un libro de historia cuenta cosas malas o cuenta que en cierto tiempo de eeuu existía la esclavitud no puede decir que el libro es racista o propone ideas te está narrando lo que pasó en cierta historia en cierto periodo histórico con cierta cultura eso es lo que está haciendo el libro y el libro de mormón es eso es una narración del pueblo juntada con uno que otro sermón pero en este momento nos está narrando lo que pasaba con el pueblo y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque no podemos calificar a un libro que vamos a decir que el libro promueve ciertas ideas cuando el libro simplemente está narrando lo que pasó en ciertas culturas ahora una vez dicho esto como marco como contexto para empezar a analizar creo que algo bien interesante que al menos ahora me estoy dando cuenta y que quiero que analicemos juntos es los tiempos verbales que maneja este texto si tú te das cuenta en el versículo 21 Nefi dice y el señor había hecho caer una maldición si tú hablas de este tiempo verbal se llama pasado perfecto y básicamente lo que hace es hay un hecho en el pasado antes de ese hecho en el pasado hay otro entonces Nefi dice el señor había hecho es como antes de que Juan llegó ayer o antes de que Juan llegara ayer él había comprado leche entonces estás hablando de algo que pasó antes de un evento en el pasado es como un doble pasado por así decirlo entonces Nefi está diciendo el señor había hecho que les cayera una maldición eso está en tiempo pasado de un punto en el pasado ahora si te vas al versículo 22 donde menciona acerca de hacer aborrecibles nota el lenguaje que ocupa el señor dice haré que sean aborrecibles está hablando en futuro entonces Nefi está hablando de que había caído una maldición pero el señor decía que iba a ser los aborrecibles entonces no necesariamente están en este mismo momento porque la maldición había caído antes y el ser aborrecibles era algo que venía después y ahí es donde nos llama mucho la atención si seguimos la lectura y llegamos al versículo 24 que dice y a causa de la maldición que vino sobre ellos antes se convirtieron después en un pueblo oscuro perdón ocioso lleno de maldad y astucia y cazaban animales salvajes en el desierto y eso es bien interesante porque entonces tenemos que había caído una maldición y que iban a hacerse aborrecibles y aquí Nefi dice a causa de la maldición que vino se convirtieron en un pueblo ocioso y malo entonces es bien interesante que al menos en cuestión de tiempos parece ser que la maldición hizo que con el tiempo se volvieran de esta manera ahora esto que es lo interesante que está esta parte de volverse ociosos y volverse malos está ligada al mismo tiempo de volverse aborrecibles y tú lo puedes poner en tu propia experiencia cuando conoces bueno si estás casado cuando conociste cuando llegaste a conocer a una persona bastante guapa piensa en eso la chica estaba muy bonita el chico estaba muy guapo muy atractivos pero cuando los empiezas a conocer te das cuenta que tratan muy mal a las personas de su familia a las personas que les ayudan a las personas con las que trabajan a todas las personas las tratan mal son muy los humillan pues entonces de repente esa persona que se veía tan guapa y atractiva ya no se ve tan guapa y atractiva y es como de no estoy seguro si quiero estar con esa persona lo que pasa después sigues conociendo a la persona y de repente te das cuenta que esa persona bueno también es ociosa o sea no sabe a dónde va su vida vamos solo se dedica a existir come duerme y no sé qué más hace pero no trabaja no estudia su vida no va a ningún lado es una persona ociosa y entonces uno dice bueno yo quiero que mi vida vaya a algún lado yo no quiero que mi vida solo se quede así entonces esa persona que pudo haber sido muy atractiva al inicio de vista se empieza a convertir en una persona que sabes que mejor no estoy muy seguro que quiero estar con una persona que trata mal a todos o que es mala y que es ociosa no tengo mucho interés no me llena no me satisface la verdad yo prefiero hacerme para atrás ese estilo de vida me parece un poco aborrecible es bien interesante que esas dos cosas la parte de ser aborrecible y la parte de volverse ociosos y malos están en un mismo tiempo en la cadena de hechos de lo que está narrando Nefi ahora aunque eso resuelve gran parte del problema a la hora de hablar de un pueblo aborrecible todavía tenemos otra cosa dentro del texto que debemos ser honestos y afrontar y es que el hecho es que Nefi dice que como eran blancos el señor los hizo de piel oscura para que no fueran atractivos para el pueblo si bien ya vimos que la parte de ser aborrecibles pudo muy bien o claramente podemos ver que pudo estar vinculada a esta parte de ser ociosos y malos la parte de la piel oscura y el no ser atractivo sigue siendo un problema básicamente pues aquí el libro define que pues esa piel no es atractiva y aquí vuelvo a donde empezamos porque empezamos hablando de que el libro de mormón era un libro que estaba narrando lo que pasaba con un pueblo vamos a ver si yo estoy narrando la historia de una cultura y digo bueno a estas personas no les gustaba la gente flaca y no les gustaba no les eran atractivos o la gente que tenía exceso de peso no les parecían atractivos yo necesariamente no estoy siendo como dicen gordofóbico o cualquiera de estas cosas estoy narrando lo que pasaba con una cultura y ahí en culturas y en gustos y lo que es atractivo o no para una cultura ya te metes en un rollo gigantesco porque si a una cultura les atractivo los cuerpos grandes o sea está mal yo les puedo decir que les debe gustar o no si a una persona si a cierta cultura les gusta esta manera de hacer las cosas o le gusta la gente que es más tal vez directa le gusta la gente que es más tranquilita de culturas en culturas y culturas familiares y culturas grandes ahí te metes en un rollo de bueno puedes definir que está bien que una cultura le guste algo tienes la autoridad para decirles no no te puede gustar esto te debe de gustar esto o otro no lo sé eso ya que cada quien lo decida y cada quien tendrá su opinión al respecto lo que yo creo es que al final de cuentas si ciertos aspectos o características físicas no eran atractivas para el pueblo de Nefi pues mira podremos tú y yo juzgarlos pero al final también tú y yo tenemos gustos y cada quien tiene gustos y creo que en gustos ya tú decidirás si es algo que piensas que está mal yo no voy a decirlo al final tendré mi opinión acerca si está bien o está mal que alguien tenga gustos específicos acerca de la altura de una persona la complexión de una persona el cuerpo de una persona el color y la raza de una persona no lo sé mira cada quien tendrá sus gustos y se rompen géneros y queda espero que esto te haya ayudado a navegar mejor estos versículos y que haya ahora tenga más sentido en cuanto a lo que se está diciendo en el texto lo que el texto está expresando y que hayas aprendido algo igual que yo esta vez que lo leí ahora volviendo a temas más espirituales en el segundo libro de Nefi el señor le dice a Nefi que abandone a sus hermanos específicamente en el capítulo 5 versículo 5 dice ya aconteció que el señor me advirtió a mí Nefi que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme esto es interesante de ver porque está hablando de una ruptura en cuanto a relaciones y vamos en la iglesia hablamos mucho acerca de escoger nuestras amistades es parte del juego de la vida por así decirlo y no necesariamente en un mal sentido mira últimamente he estado bastante interesado en esta frase que escuché el otro día que dice eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas si las personas son divertidas eres el promedio de eso si las personas son bastante trabajadoras eres el promedio de eso si las personas son lo que sea y esto es interesante para mí porque al final te conviertes en las personas con las que convives y en cierto sentido si debemos escoger nuestras amistades con base en qué queremos ser nosotros porque tal vez de hecho si queremos una visión honesta de qué clase de personas somos a veces podemos voltear a ver a las personas con las que más nos juntamos y decir cierto creo que tengo bastante de esas personas y soy bastante eso sea para bien o para mal pero lo que importa aquí o lo que quiero poner aquí para dialogar es la parte de entender que nosotros podemos formarnos también con base en con quién decidimos juntarnos y en este caso bueno claro Lamán y Lemuel no eran precisamente una buena influencia para Nefi y de hecho en muchas ocasiones en nuestra vida tendremos que cortar ciertos lazos para ir hacia donde queremos ir y esto no siempre aplica así vamos o sea no quiere decir que todas las personas que te llevabas bien que no son miembros de la iglesia deberías dejar de hablar no 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 se refiere a eso en el caso de Nefi y en el caso muy específico de Nefi pues sus hermanos eran algo bastante extremistas en cuestión de que vamos a leer el versículo anterior versículo 4 ahora bien no escribo sobre estas planchas todo lo que murmuraron mis hermanos contra mí pero me basta decir que trataron de quitarme la vida claro si alguien está tentando contra tu salud emocional espiritual física qué me falta física emocional espiritual sí creo que ya este pues claro claro o sea no no se trata esos no son amigos para pronto entonces Nefi tiene una decisión muy importante aquí porque está viendo que estas personas lo están afectando de esa manera muy negativa entonces tomas un paso para atrás ahora la mayoría de nuestras relaciones afortunadamente y espero no serán con personas que estén incluso fuera de la iglesia no van a ser personas que estén tratando de dañarnos físicamente o estén tratando de dañarnos espiritualmente o emocionalmente no siempre es el caso y si llega a pasar bueno que todos cometemos errores y no siempre es con intención no aquí la mani de Moel si tenían la intención que es el punto para mí de abordar entonces qué aprendemos aquí para ir donde el señor necesita que vayamos y llegar a hacer lo que el señor necesita que seamos a veces tendremos que cortar lazos y no tan permanentemente como Nefi lo hizo de hecho cuando tú empiezas a enfocarte en la vida y esto es interesante cuando tú decides yo quiero llegar a ser tal o cual naturalmente o de esta manera o de este otro carácter naturalmente empiezas a tratar de buscar y de convivir más con personas que son de ese estilo ¿por qué? porque aprendes de ellas empiezas a adoptar las cosas que ellos tienen y que ofrecen y la clase de persona que son y empieza a volverse más parte de la persona que tú eres y naturalmente cuando tú dices sabes que a mí ya no me interesa mucho esto la verdad estoy enfocado en esto entonces empiezas a cambiar empiezas tú solito cuando tú tienes tus propias metas y tus valores y hay personas que no coinciden tanto con eso naturalmente te empiezas a alejar no significa que ya no los quieres o que ya no les hablas o que ya no los quieres ver jamás no significa que naturalmente tú ya sabes hacia dónde quieres ir y empiezas a caminar en esa dirección en este caso Nefi sabía dónde quería ir era con el señor y el señor y si el señor le decía bueno tenemos que irnos lejos de aquí Nefi lo hacía nosotros podemos elegir con quién juntarnos con quién rodearnos y tal vez incluso decidir qué persona vamos a llegar a ser y entonces empezar a elegir con quién juntarnos un poco más tal vez siento yo que me falta determinación y perseverancia en mi vida entonces por qué no me junto un poco más con esta persona que veo que es muy perseverante en la vida tal vez soy muy fuerte y muy seco en mi manera de hablar y tal vez digo oye me gustaría ser un poco más suave con las personas en especial tal vez con mis seres queridos entonces tal vez me junto un poco más con una persona que tiene esos atributos y naturalmente al convivir con esa persona parte de lo que es esa persona llegaré a ser yo lo que aprendo de Nefi y en este caso de lo que el señor le instruía es que hay que tener cuidado de las personas con las que estamos y más que cuidado ser conscientes de las personas con las que nos rodeamos y ser bastante consciente de si eso está alineado con lo que nosotros queremos llegar a ser ahora para terminar vamos a hablar de un tema fascinante para mí que tiene que ver con prosperar en la tierra cuando hablamos de prosperar sobre la tierra automáticamente nuestra mente se va a la frase al grado que guardéis mis mandamientos pero y si eso no fuera todo y si hubiera algo más que Nefi escribió que regularmente nosotros pasamos por alto cuando leemos el libro de Mormón esta semana encontré algo muy interesante en un pasaje donde Nefi habla de que prosperaron mucho pero no señala necesariamente al estar bueno vamos al estar cerca del señor es parte de y Nefi lo va a aclarar pero no es todo lo que dice y es lo que quiero mostrarte ahora cuando nosotros vemos la separación de Nefi con sus hermanos y ya están aparte y ya se murió el papá y entonces Nefi va por su lado llegamos a segundo de Nefi 5 específicamente al versículo 11 que va a ser el centro de nuestro estudio y el señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera dice el versículo sin embargo esa es la parte que ya conocemos que ya entendemos el señor está con nosotros guardamos los mandamientos el señor está y entonces prosperamos sin embargo Nefi aclara que esta prosperación o esta manera de prosperar en gran manera como dice Nefi no vino solo en cuestión de la cercanía que tenían con el señor Nefi continúa y prosperamos en gran manera porque plantamos semillas y a cambio cosechamos abundantemente por favor reflexiona en este versículo reflexiona en este versículo tómate un segundo para pensar en lo que Nefi está diciendo aquí el señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera porque plantamos semillas y a cambio cosechamos abundantemente a ver vamos a hacerlo de enfrente la frase al grado que guardéis mis mandamientos prosperaréis en la tierra es un clásico del libro de Mormón lo conocemos lo sabemos lo tenemos muy presente sin embargo también en nuestra experiencia y creo que ya todos hemos vivido lo suficiente para saber que al guardar los mandamientos no significa que todas las áreas de tu vida van a prosperar al mismo tiempo ¿verdad? y muchas veces también vamos a afrontar dificultades desafíos y va a parecer todo menos que estamos prosperando a pesar de que estamos viviendo como debemos vivir bueno este versículo de Nefi aquí creo que es la clave de todo porque Nefi dice si el señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera porque plantamos semillas por eso cosechamos abundantemente Nefi habla de la prosperidad material que tuvieron y cuando habla del por qué tuvieron esa prosperidad material dice porque sembramos semillas como querías que crecieran las cosas como querías que cosechamos el señor no va a venir a sembrarlo nosotros cosechamos y por eso cosechamos abundantemente y a veces eso es algo que mientras estamos leyendo el libro de Morbón no nos damos cuenta pasamos de largo este versículo y solo nos quedamos con él bueno guardamos los mandamientos y vamos a prosperar en la tierra Nefi dice pues no del todo mira el señor está contigo y que bueno sin embargo si quieres prosperar en gran manera va a ser porque siembres en gran manera porque no hay otra manera de que coseches en gran manera hace no sé como cuatro años no es cierto más tal vez como siete años no lo sé recuerdo muy claramente un discurso de conferencia está acá donde uno de los consejeros en mí está acá se levantó y habló justamente de este tema sin abordarlo desde esta escritura pero habló de este tema y dijo yo no sé a veces como la gente no entiende pero lo que siembras es lo que vas a cosechar tú no puedes sembrar manzanas y cosechar peras tú no puedes sembrar trigo y esperar una fruta una paya no puedes pero a veces en la vida decía el consejero actuamos así como que esperamos que salga algo que no sembramos y él decía y esto es lo que quiero que pensemos mucho en cada área de nuestra vida vas a obtener lo que tú siembres eso es lo que vas a cosechar y él hablaba del trabajo hablaba de las relaciones hablaba de la iglesia hablaba de nuestra relación con Dios decía pues si algo no está del todo bien pues pregúntate si realmente estás sembrando lo necesario porque cuando siembras lo adecuado cosechas lo adecuado pensando en esto reflexione algunas cosas que he compartido en algunas ocasiones con ustedes pero quiero con esta escritura de Nefi traer de vuelta estas lecciones que hemos hablado en años anteriores por ejemplo aquí tenemos un asunto de prioridades porque a veces pensamos bueno pues estoy bien con el señor entonces me va a ir bien materialmente y es como pues no para cosechar tienes que sembrar y esto define nuestras prioridades en cuanto a cómo tenemos que distribuir nuestro tiempo para que se coseche en todas las áreas de nuestra vida en específico al hablar de prioridades me encanta y me va a seguir encantando para toda la vida algo que compartió el elder Dalin H. Oaks o presidente perdón Dalin H. Oaks en BYU el 2 de junio de 1992 y él dijo lo siguiente recuerdo las preocupaciones que me expresó el presidente o sea el profeta Harold Ben Lee cuando yo era presidente de BYU poco antes de que se dedicara el templo de Provo me dijo su preocupación de que la accesibilidad al templo provocaría que algunos estudiantes de BYU asistieran al templo con tanta frecuencia que descuidarían sus estudios me instó e instar significa pedir que algo sea que algo se haga con urgencia eso es instar y dice el elder Oaks el presidente Lee me instó a trabajar con los presidentes de estaca de BYU para asegurarme de que los estudiantes entendieran que incluso algo tan sagrado e importante como el servicio del templo debía realizarse con sabiduría y orden para que los estudiantes no descuidaran los estudios que deberían ser el enfoque principal de su tiempo durante sus años de ser estudiantes esta cita me parece fascinante porque a veces podemos decir bueno soy estudiante que necesito que hacer para ser un estudiante próspero para prosperar en mis estudios y en la universidad y decimos ah bueno guardar los mandamientos vamos al templo y el elder Oaks dice que el profeta Harold Billy le dijo me preocupa que vayan al templo y se olviden que bueno lo voy a leer tal cual me preocupa que descuiden los estudios que deberían ser el enfoque principal de su tiempo durante sus años de estudiante y entonces vemos a Nefi decir esa misma lección el señor si estaba con nosotros claro que si no quiere decir que tiramos la espiritualidad por una borda el señor estaba con nosotros pero si quieres saber por qué prosperamos en gran manera bueno porque plantamos en gran manera sembramos en gran manera porque eres tan exitoso en los estudios diríamos en nuestra tal vez entendimiento un poquito limitado del libro de Mormón porque eres tan buen estudiante ah bueno es que guardo los mandamientos Nefi diría bueno guarda los mandamientos y aparte siembras bastante te desvelas estudiando trabajas en ello le dedicas un buen de tiempo vamos el señor está contigo no es que lo tires por una borda y que olvides la espiritualidad pero también estás enfocado principalmente en tu estudio en estos años de tu vida de estudiante y a veces pasa cuando uno tiene grandes momentos espirituales y vamos a ver vivir una vida espiritual y cerca y constantemente con cosas espirituales es bellísimo es rico pero a veces sabes se nos van las prioridades por ejemplo cuando uno acaba la misión viene de esta parte super espiritual donde el enfoque principal de esa etapa de la vida era la espiritualidad 24-7 y regresas ahora a una etapa de estudiante donde tu principal enfoque o tu así tu principal enfoque debe ser el estudio y entonces a la hora de cambiar hay como algo que no encaja dice pero no debería ser la prioridad la espiritualidad y me encanta que Nefi dice el señor estaba con nosotros no se trata de dejar al señor cuando te tienes que enfocar a sembrar en otras áreas de tu vida no se trata de dejar al señor el señor está con nosotros pero la prosperidad que viene de toda esta abundancia material o que está en esta abundancia perdón pero la prosperidad en esta abundancia material viene de que estamos sembrando de que estamos trabajando en ello y ahora hablando de prioridades en esta es otra cita que también me ha gustado muchísimo en la reunión mundial de capacitación de líderes voy a repetir eso en la reunión mundial donde se capacita a los líderes el 21 de junio del 2003 el presidente Gordon May Hinckley nos enseñó que como poseedores del sacerdocio y esto estaba hablando pues a líderes del sacerdocio pero como poseedores del sacerdocio tenemos una responsabilidad cuádruple y esto se puede aplicar a todos así que escuche esto me fascina dijo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuádruple primero tenemos una responsabilidad con nuestra familia dijo segundo tenemos una responsabilidad con nuestros empleadores tercero tenemos una responsabilidad ante la obra del señor y cuarto una responsabilidad hacia nosotros mismos es muy interesante el orden y no necesariamente bueno es muy interesante el orden que le dio el presidente Hinckley a esto cuando nosotros decimos ah tenemos cuatro responsabilidades principales la primera y pensamos nosotros bueno pensamos prosperar sobre la tierra guardar los mandamientos del señor eso es la prioridad número uno el presidente Hinckley al igual que Nefi no te dice que no esté cerca del señor te dice que bueno primera prioridad como poseer el sacerdocio de tu familia segunda prioridad y ahí dice trabajo tercera prioridad la obra del señor cuarta prioridad tú ahora esto no quiere decir que la prioridad de abajo siempre va a estar atrás de la primera yo creo que más bien es algo que cada quien dependiendo de la etapa de su vida como enseñaba Harold Billy tendrá que ajustar y adaptar y mover y sabrá cada quien y también pues busca revelación para aprender eso y que el señor te llene este proceso sin embargo aquí me gusta mucho analizar a ver a veces cómo están mis prioridades tal vez yo digo que poseedor del sacerdocio dónde está mi primera prioridad y a veces decimos bueno mi llamamiento en la iglesia o este deber en la iglesia y es como ok bueno después de la iglesia viene la familia después viene el trabajo y después yo y el presidente Hinckley lo acomoda de otra manera diferente y me llama mucho la atención que a veces nosotros pensamos justamente con este es que no quiero decir entendimiento limitado del libro de Mormón pero esto que está diciendo Nefi para mí me impacta mucho Nefi que nos está enseñando todo el tiempo a medida que guardes los mandamientos guardes los mandamientos prosperarás a medida que guardes prosperarás hay esta parte donde Nefi nos dice en este momento que prosperamos mucho materialmente teníamos al señor con nosotros no lo dejamos jamás sin embargo sembramos y a veces pasa que en nuestra vida decimos ay bueno es que estoy viviendo el evangelio y no sé en el trabajo no me va bien bueno es que para que en el trabajo coseches tiene que sembrar en el trabajo y a veces decimos bueno tal vez los estudios no va bien y a veces tengo este pequeño conflicto porque a veces pasa y nos pasa como miembros de la iglesia que de repente esta diligencia que aprendemos de lo espiritual no podemos traducirla también a otras áreas de nuestra vida y entonces en algunos casos acaban siendo esfuerzos no quiero decir mediocres pero insuficientes voy a decir mejor en donde sembramos un poquito y bueno va a cosechar porque estoy con el señor no Nefi te diría no así no funciona la vida tienes que sembrar bien si quieres cosechar así el señor esté contigo tienes que sembrar bien entonces volviendo a nuestras vidas si no estamos en el punto donde creemos en cuestiones de relaciones con nuestras familias pregunta ¿estás sembrando? porque lo que siembras cosechas no estás donde quieres en tu trabajo pregunta ¿estás sembrando? ¿le estás dedicando tiempo? como dice el presidente Gordon B. Hingley no sé está tu familia después está tu trabajo y a veces pasa que bueno siempre ponemos los deberes de la iglesia en primer lugar y no digo que no deba ser así en varias ocasiones pero en muchas varias también debería estar así este otro enfoque porque debemos sembrar si queremos cosechar no significa dejar al señor de lado significa bueno estoy bien con el señor guardo los mandamientos vivo esto bueno pues entonces ya está la primera parte de prosperar en la tierra la segunda parte es quiero prosperar en gran manera como dice Nefi bueno pues entonces a sembrar y toca trabajar también de este lado entonces relaciones personales si no estás en donde te gustaría estar en cuestión académica en cuestión de tus estudios si no estás donde te gustaría en el trabajo en cualquier área de tu vida debes ponerle en fe el espejo frente a ti y ser muy honesto verte a los ojos decir a ver Braulio tenemos que empezar enfocarnos en esto y en esta etapa tal vez como Harold Billy enseñó en esta etapa eres estudiante y eso es tu principal obligación enfócate en eso y si habrá veces que tendrás que dejar algunas otras cosas atrás o abajo de repente como lo pone el presidente Hinkley la familia el trabajo la iglesia ti mismo y a veces pues ya el trabajo va a tener prioridad sobre esas otras cosas a veces la familia lo tendrá el chiste y lo importante y lo que a mí me encanta que Nefi me está enseñando aquí nos está enseñando a todos es quieres prosperar en la tierra guarda los mandamientos del señor y ahora que el señor está contigo viene la siguiente parte te pones a sembrar porque si no no va a haber otra manera de cosechar espero hayas disfrutado muchísimo de este capítulo y hayas aprendido mucho así como yo al estudiar estos versículos hace cuatro años también los estudiamos aquí está el vídeo de hace cuatro años hoy no tocamos las lecciones de hace cuatro años porque hoy tenemos nuevas lecciones yo tengo nuevas lecciones y esas son las que estoy compartiendo contigo y aquí están las de hace cuatro años espero las disfrutes también y nos vemos en unos días vamos a ver